Muy buenas amiguitos, bienvenidos al primer vídeo de los cuatro que voy a hacer como otros años con la planificación de la Ultra de Sierra Nevada. En este primero os voy a hablar del análisis del recorrido, en el segundo os hablaré del material obligatorio, en el tercero veremos todo el tema de nutrición y hidratación, cuál va a ser mi estrategia de carrera, por si os puede venir bien, y en el cuarto os contaré también el tema de ropa, bolsa de vida, mochila y demás que voy a llevar, por si os puede servir de referencia, ese último lo haré más pegadito a lo que es la carrera, porque ahí la climatología afecta mucho en cuanto a la ropa y todo esto, pero bueno, empezamos hoy por análisis del recorrido y espero que os venga bien. Antes de nada un par de declaraciones, la primera me veréis hacer así, mirar de vez en cuando hacia la derecha, y es que tengo pues la información de las distancias, desniveles, los tramos, todo eso, aquí en el ordenador, que no me lo sé todo de memoria a memoria, y así que de vez en cuando igual me veis que miro hacia allá. Y la segunda consideración, antes de nada, es que os voy a hablar del análisis de recorrido de la ultra, de Sierra Nevada, pero a su vez pues del trail, del maratón y de la media. Marco un asterisco y es que, claro, no me he empollado los recorridos de la media, la maratón y la trail, pero si no me equivoco, son acumulativos, es decir, la media seguro que sí, que sale de Pinos Genil y llega a Prado Llano, y ese tramo es común con el resto de distancias, incluida la ultra, la maratón sale de Kentar y juraría que el tramo es todo común, y la trail, ahí tengo mis dudas, no sé si es exactamente desde Beas de Granada hasta Prado Llano, y por tanto es común con el recorrido de la ultra, de Sierra Nevada, o si sale de otro sitio, es que sé que hicieron algún cambio y no lo tengo 100% claro, pero bueno, si hay algún desajuste ahí, pues ya me perdonaréis, y si sois de esas distancias, pues os recomiendo que miréis la información en la web y demás, y no os fiéis tanto de mí, pero hoy os voy a hablar sobre todo de la ultra de Sierra Nevada. Algunas particularidades, antes de entrar en el detalle de cada uno de los segmentos, y es que esta carrera tiene, eso, unas cuantas particularidades. La primera, como os decía, que es lineal, no es circular, salimos, la ultra sale de Granada, el trail, si no me equivoco, de Beas de Granada, o al menos yo salí de ahí hace unos años, la maratón de Kentar, la media de Pinos Genil, y todas acabamos en Prado Llano, ¿vale? Por tanto, no es circular, como suele ser lo habitual, sino lineal, por tanto, a nivel logístico, pues ya sabéis que es un poquito más complejo de dónde dejas el coche, cómo vas a la salida, o de la meta, cómo vuelves a donde estés alojado, etc. Esto me lleva al segundo punto de las particularidades, que es que al no ser circular, pues tiene diferencias entre desnivel positivo y negativo. Una carrera circular siempre tiene los mismos positivos que negativos, pero una lineal no tiene por qué ser así, como es el caso de Sierra Nevada. En nuestro caso, son más positivos que negativos, 5.500, 5.600 positivos, y unos 3.900 negativos. He de decir que esto es, dentro de que haya un desnivel, casi mejor que haya más positivos que negativos, porque muscularmente las patas en las bajadas sufren muchísimo más, y aunque a mí particularmente me gusta mucho más bajar, he de reconocer que luego se ponen las patas horribles y cuesta muchísimo las bajadas, por tanto, bueno, simplemente que sepáis que tiene 5.600 positivos y 3.900 negativos. Otra particularidad muy importante, esta sí que es súper relevante, es el reparto del desnivel a lo largo de las kilómetros. Ya veréis ahora en el perfil, que es básicamente tendiendo hacia arriba, casi siempre desde Granada hasta Sierra Nevada, y la acumulación de desnivel está bastante desproporcionada. En los primeros 65 kilómetros haces 2.800 positivos, todo esto va por un poco aproximado, que sería la mitad del desnivel, y en los segundos 35 kilómetros, o en los últimos 35 kilómetros, te haces otros 2.800 positivos, que es una pasada, porque si lo aíslas por tramos, pues una carrera de 65 con 2.800, pues sería una cosa bastante llevadera o razonable, y una carrera de 35 kilómetros con 2.800 positivos, pues es una acumulación de desnivel muy muy alto. Así que bueno, estas son las reglas de Ultas y Sierra Nevada, y es lo que hay. La penúltima particularidad, que haces muchas horas de noche, las salidas a las 10 de la noche, en estas épocas del año, yo creo recordar que cuando lo hice, la acabé hace dos años, nos amaneció sobre las 7 y media, por tanto serían unas 9 horas y media o así de noche, que se hacen bastante largas, son muchas horas de frontal, a ratos de frío, de mucha oscuridad, por supuesto, y tengo el recuerdo de que la noche se hizo molto longa, así que nada, bueno, es lo mismo, es lo que hay en la carrera, y simplemente poseemos una particularidad de la misma. Y la última, y también muy significativa para los de la Ultra, es que tenemos al final el mítico kilómetro vertical al veleta. Cuando llegas después de 90 kilómetros a Prado Llano, y está ahí la meta, y está la animación, los familiares, gente que ya ha acabado la carrera, etc., y te toca reponer fuerzas, coger tu bolsa de vida, ponerte los crampones, y subir hasta arriba por las pistas de esquí, pues es una cosa físicamente y mentalmente muy muy dura. No solo los 6 kilómetros para arriba con sus casi mil positivos, sino luego la bajada, que también muscularmente es brutal, y es un colofón a la carrera espectacular. Pero bueno, todo esto lo hace, pues muy particular, es una carrera muy diferente a otras que hay por ahí, y bueno, son las características de Ultra Sierra Nevada, y son las que hay, y hay que disfrutarlas, asumirlas, y pasarlo guay. Y ahora sí, vamos con el detalle de los segmentos, de cada uno de los tramos, son 8 tramos la carrera, desde Granada hasta Prado Llano, con los habituamientos intermedios, pues salen 8 tramos que vamos a ir analizando brevemente cada uno de ellos. En líneas generales, a nivel de terreno, la verdad es que es una carrera relativamente sencilla, no es nada técnica, no hay tramos complicados, el terreno es bastante compacto, duro, suele haber algo de arenilla, sobre todo si no ha llovido y así, pues es un terreno que puede tener algo de arenilla suelta, hay bastantes tramos de pista ancha, hay algo de hormigón, hay senderos, por supuesto, hay nieve, en este caso particular, y bueno, pero a nivel, digamos, técnico, pues no tiene una complejidad añadida. El primer tramo sería de Granada al Cerro del Sol, son 8 kilómetros y cerca de 400 positivos, como os digo, salimos a las 10 de la noche del centro de Granada, hay un ambientazo brutal, la salida es súper épica, mola muchísimo, llevas mucho tiempo preparando, hay mucha ilusión, mucha emoción, sales por ahí, haces un tramo por Granada, subes cerca de la Alhambra, bueno, la verdad es que es muy bonito, muy entrañable, muy guay, y ya te metes por unas pistas, por unas zonas amplias, de que se puede rodar bien y tal, que vas dejando la ciudad abajo y tal, y es un tramo bastante corredero, se lleva sin problema, y en nada te plantas en el primer avituamiento del Cerro del Sol, que paradójicamente siempre digo que yo solo lo he hecho de noche, y por tanto eso del Cerro del Sol, pues no sé muy bien a qué viene, porque solo lo veo a oscuras. El segundo tramo sería desde el Cerro del Sol hasta Veas de Granada, son unos 12 kilómetros y cerca de 800 positivos, este tramo ya tiene más enjundia, es buen desnivel. Particularmente lo recuerdo porque tiene ya unas subidas y unas bajadas relativamente cortas, pero muy intensas, o sea, bastantes repechos por torrenteras, por zonas de tierrilla suelta, que a veces patinas un poquito para subir y demás, ya hay que coger un ritmo tranquilo, estamos recién salidos, tenemos mucha energía, muchas ganas, pero no merece la pena gastar demasiado, aún hay mucha gente, hay acumulación de gente, por lo tanto, bueno, pues si te ves un poco bien, te invitan a adelantar, 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 yo mi recomendación es que sea tranquilo, que la carrera es muy larga, y ya os digo, son pendientes bastante inclinadas, y con todo eso, pues de repente, pues ya te plantas en Veas de Granada, ahí tienes un muy buen avituamiento, y si no me equivoco, ahí se enganchan, digamos, se engancharía la salida de la Trail. El tercer tramo va desde Veas de Granada hasta el Cortijo de Aguas Blancas, son 17 kilómetros y 700 positivos, que recuerdo con horror del año pasado, porque yo ya iba con una infección muy fuerte de garganta, y ese tramo, antes de retirarme en el cortijo, pues fue un auténtico sufrimiento de dolor de garganta, que me encontraba muy, muy, muy mal. Es un tramo que sales primero hacia arriba, es una subida de andar, por pistas y demás, bastante llevadera, recuerdo que había luego varios tramos de senderitos, más o menos correderos, de nuevo, pues rampones por trialeras y así, con tierra un poquito suelta, y también recuerdo que el tramo final era una bajada por pista, o medio carretera o así, hasta el Cortijo de Aguas Blancas, relativamente rápido. Punto de tener en cuenta en el Cortijo de Aguas Blancas, es una zona que está bastante baja, junto al río, si no me equivoco, y hay humedad, hay sensación de frío, ojo a cómo puede estar la noche, si la climatología está un poquito adversa, ahí se concentra bastante rasca, llegas al habituallamiento, que está súper bien preparado, metido en una caseta, digamos, cerrada, que tiene una estufa, hace un calorcito, hay caldo, lo que sea, y te dan ganas de quedarte ahí, te quitas guantes, te quitas ropa, ojo a lo que sea, ojito, no paséis mucho tiempo en ese habituallamiento, es mi recomendación, porque la temperatura del cuerpo de repente baja, sales de ahí, como te quedas un poco frío, te hielas como un auténtico pajarillo. Con esto enfilaríamos el cuarto segmento, que es desde el Cortijo de Aguas Blancas hasta Kentar, que es más o menos ya mitad de carrera, son 14 kilómetros y 250 positivos, quizá lo único significativo de este tramo, bajo mi punto de vista, es que la llegada a Kentar se hace por unos caminos así a tramos hormigonados y tal, con unas ciertas pendientes hacia abajo fuertes, y tengo el recuerdo de haber entrado en el habituallamiento de Kentar diciendo, joder, los cuadricios y tal, o sea, vas quemando, parece que no, aún tienes energías, pero esas bajadas, cuidado, porque el hormigón desgasta muchísimo, y todavía tenemos que guardar mucho para el resto de carrera. Como os digo, Kentar sería más o menos la mitad de carrera, y ahí sale la maratón también, con lo cual a partir de ahora, ultra, trail y maratón, pues el mismo recorrido, los segmentos son compartidos. Kentar Pinos Genil, que sería el quinto segmento, sí, el quinto son 14 kilómetros y medio, 750 positivos, es un segmento duro, bastante duro, es subir y bajar, básicamente, más o menos unos 7, 8 kilómetros para arriba, y otro tanto para abajo, la subida es dura, y se hace bastante larga, ahí, pues eso, los de la ultra ya venimos un poquito tostados, llevamos muchas horas de noche, y se hace larga esa subida. La primera parte es bastante, con bastante pendiente, por un sendero, que han arreglado con unos, bueno, con unas barandillas de madera y tal, muy chulas, y luego ya te metes en una pista, que va ahí entre cultivos y demás, no demasiado desnivel, pero bastante larga, que tienes que andar y tal, y se hace, se hace un poco pesadita. Cuando coronas y empiezas a bajar, pasa lo contrario, que tienes una bajada muy larga, hasta Pinos Genil, la primera parte es un poquito más técnica, con rocas sueltas y demás, luego ya te metes en una pista, y finalmente un tramo bastante largo de hormigón, con unas pendientes muy fuertes, con lo cual el recuerdo también, llegando a Pinos Genil, es de Mátame Camión, que alguien me desmonte los cuádriceps, y me ponga aquí unos, unas patas de palo o algo, porque las piernas llegan echando humo. Por suerte, en Pinos Genil, tienes un habituallamiento bestial, y para los de la ultra, y para los del trail, tienes la bolsa de vida, te puedes cambiar, puedes reponer tus cosas, tus geles, tus historias, tu ropa, lo que quieras, y encima, pues está el grupo ahí de Silvia, de Soy Montaña, está Pablo, hay un montón de voluntarios allí, que la verdad es que te animan un montón, te cuidan bien, te dan bien de comer, te dan abrazos, y sales de Pinos Genil, como si fueras otra persona, y para encarar, digamos, la segunda parte, y la más dura y más épica, de la ultra Sierra Nevada. Con esto empezaríamos el sexto segmento, que desde Pinos Genil, también se incorpora a la media maratón, con lo cual ya estaríamos todas las distancias ahí, que es desde Pinos Genil, hasta el Dornajo, ojo al dato, 12 kilómetros, 1200 positivos, una auténtica barbaridad, con las míticas Zetas, y un montón de cosas particulares, que pasan en tan solo 12 kilómetros. Yo creo que el año que lo hice, tardé unas 3 horas en hacer ese segmento, o sea que, para que os hagáis una idea, es un tramo duro. Empiezas primero metiéndote por un, te meten ahí como en toriles, en una especie como de tubería, por decirlo de alguna manera, aunque está abierta al aire, por un carril que vas cerrado, y paralelo al embalse que queda abajo, algunas veces tienes que subir y bajar, de hecho, entrar y salir, que eso para las patas es mortal, pasas un par de veces por unos túnelcillos cortos y tal, y bueno, te plantas en una subida así, en un auténtico paredón, bastante duro, en el que llegas a un punto, que jolín, tienes unas vistas abajo del embalse y tal, que merece la pena parar ahí, y disfrutarlas, porque es muy muy chula. Luego, tendrías la bajada más técnica que hay en toda la carrera, que serán unos cientos de metros, creo yo, técnica en el sentido que es bastante vertical, bueno, tiene un trámite de heladera que te puedes ir para abajo, hay que ir con cuidado, hay arenilla suelta, con lo cual, bueno, a lo mejor tienes que poner un poco el culete, andar con mucho cuidado, ahí es un tramo donde solo tienes que perder, o sea, no hay nada que ganar, así que yo os recomiendo mucha paciencia, llegas a la altura del embalse, alguna subida, bajada y tal, vas acumulando desnivel duro, corto, y sin darte casi ni cuenta, y te plantas ya en la base las famosas cetas, que como siempre se dice por ahí, pues las cetas no es tan duro, subir las cetas como llegar hasta las cetas, ¿vale? Recomendación, justo antes de las cetas, cruzaréis un arroyo, y a mano izquierda ahí tenéis una fuente, que podréis recargar agua, ¿vale? Porque siendo un segmento, un relativo en tiempo, y que nosotros ya haremos probablemente día, puede hacer calor y tal, pues esa fuentecilla, la verdad es que es una bendición. Subes las míticas cetas, que son preciosas, también se hacen jodidillas, pero son muy, muy, muy bonitas, y te plantas en el habituamiento del dornajo, con un último repechillo ahí, que se hace, pues animado por toda la gente que hay ahí, la animación, los aplausos y tal, pues bastante lleva, pero dentro de lo que cabe. Séptimo segmento, y ya penúltimo en el caso de la Ultra, que sería Prado Llano, perdón, el dornajo a Prado Llano, serían 12 kilómetros y medio, y unos 600 positivos, un poquito más. Aquí abro un paréntesis, y es que no estoy seguro, hace años seguro que sí, y ahora no lo tengo tan claro, si las distancias que no son la Ultra, tenéis que ir por la carretera, o vais a ir por la pista de ahorratrices, como vamos nosotros. Es que me quiere sonar que el año pasado ya lo permitieron para todas las distancias, pero bueno, no estoy 100% seguro, así que las distancias que no sea Ultra, no tengo al 100% claro si os tocará ir por la carretera, por el arcén, o vendréis por la pista. En el caso de que sea la Ultra, o en el caso de que el resto también vengáis por la pista, pues en este tramo tenéis una primera mitad, de unos 6 kilómetros, de pista bastante llana, que como siempre digo, es como mi sueño para este año, sería poder trotar un poco en este tramo, que ya llevas un montón de kilómetros, y es una pista bastante plana, me encantaría poder trotar, aunque sea a 6 minutos, a 6 minutos y medio, pero poder ir trotando sería muy buena señal. Llegas al convento de Dorretrices, y de ahí hacia arriba se empina bastante, metes esos casi 600 positivos, todos en poco más que una pala, llegas al Jardín Botánico, que está ahí pegado a la carretera, y cruzas al otro lado de la carretera, y coges ya la senda esta de bajada de las BMX y tal, hasta Prado Llano, que es una zona que, bueno, es llevadera a nivel de desnivel, a nivel de tramo y tal, salvo que esté con mucha nieve, como pasó hace dos años, que había mucha nieve por ahí, y bueno, pues se hacía un poquito más complicado, pero si no, lo que es el terreno, pues se lleva bien hasta Prado Llano. Ahí, si sois de la media de la maratón, o de la trail, ya festejáis, llegáis a la meta y tal, y los desgraciados de la ultra, pues nos toca todavía el último segmento. Último que sería, pues eso, llegas a Prado Llano, a tu nueva bolsa de vida, ahí junto a la meta, echas unos lagrimones, te pones los crampones, y ala, para arriba, por las pistas de esquí, con cuidadito de que no te arrolle ningún esquiador o un snowboarder, que te miran como bichos raros, y te haces, pues seis kilómetros hasta arriba, hasta el último remonte, que son 900 positivos, o sea, una pasada, llegas ahí como un auténtico zombie, repones un poquito, que ahí ponen también un pequeño avituallamiento, y para abajo, otros cinco kilómetros, rodando, tumbado, haciendo cooling, o andando, o corriendo, o como buenamente puedas, pues ya para llegar a meta, la verdad es que es un colofón, es un tramo muy muy duro, muy muy duro, tanto físicamente, como psicológicamente, toda esa pechada que te metes para arriba y para abajo, para volver al punto en el que estabas, pero que merece la pena, y la verdad es que es algo muy muy distinto, y muy bonito de hacer. Y ya estaría, amiguitos, este es el análisis del recorrido por tramos, como siempre os digo, dejadme abajo comentarios, si tenéis dudas, sugerencias, lo que sea, disculpadme de verdad, si meto el cuezo en alguna de los tramos, o alguno de los conceptos de lo que no sea la ultra, porque no los tengo tan empapados, y bueno, pues que lo he dicho, que os podéis suscribir, como siempre os digo, en el botoncito rojo, y que nos vemos en el siguiente vídeo, que será el del material obligatorio, y luego veremos el tema de la nutrición, y el tema de la ropa, la mochila, y demás, porque tenemos la ultra de Sierra Nevada, nada, aquí en 15 días, madre mía, a la chao amigos.